Autoridades electas reaccionaron a la nueva reglamentación para imponer la revocatoria de mandato a nivel nacional. Los magistrados del Tribunal Electoral reglamentaron el proceso de revocatoria de mandato por iniciativa popular hacia diputados electos por la libre postulación, alcaldes y representantes. Esta norma no aplicará para los diputados de los partidos políticos. Lo que pasa es que la constitución política del país, que está sesgada, por supuesto dañada, dice que solamente la revocatoria de mandato para los independientes es por la gente y la de los partidos por los partidos políticos en el caso de los diputados. Yo veo gente con miedo, yo le doy la cara hoy y siempre a San Miguelito y el que quiera buscar las firmas porque piensa que yo hago un mal trabajo, tiene todo su derecho y que lo salga y lo haga. El protocolo de revocatoria es el siguiente. Se debe presentar una solicitud. La dirección regional del Tribunal Electoral revisará el cumplimiento de requisitos, seguidamente la admisión y la recolección del 30% del respaldo de las firmas requeridas de 30 días para menos de 5.000 electores, entre 5.000 y 25.000 electores, 60 días, entre 25.000 y 100.000 electores, 90 días y más de 100.000 electores, 120 días. Eso es una decisión, primero hay que verificar la constitución, la constitución es la carta máxima que tenemos y seremos respetuosos y acataremos la decisión de lo que sea, lo que establezca la ley. La constitución no establece revocatoria de mandatos para alcaldes. Los magistrados del Tribunal Electoral toman la última bandera y yo me acojo a lo que ellos digan, yo creo que estamos en una democracia abierta y el Tribunal Electoral, por ende, va a tener que sustentar la democracia de los panameños. La revocatoria solo la podrán admitir durante el segundo o tercer año de ejercicio del cargo. Félix Antonio Chávez, Econius.